MÚSICA ¿Qué será, Loma? ¿Estás mal, Rubén? ¿Estás locos? Rubén, Rubén, me llamo... Me llamo Rubén, pero si me querís decir Rubén, a mí me va a aceptar lo mismo Una mujer como tú, Verónica, no tiene por qué estar pasando por esto tan sola Lo que pasa es que este disfraz es una sorpresa para la velencita, pudo ¿Cómo? ¿Es tuyo? Sí, pues mío Mira, si con la velencita siempre nos disfrazamos Sí, pues sí, pues si uno va a pasar toda la vida con alguien, tienes que ponerse invitativo, tienes que ir innovando La gente se pone a mirar para el lado, una gente se pone fome en la cosa ¿En serio? ¿Ustedes se disfrazan? Sí, pues éramos muy chicos Éramos muy cabros Y nos queríamos mucho, estábamos muy enamorados ¿Qué? ¿Ustedes tuvieron algo? Yo te había visto por acá antes Sí, a veces soy cara conocida, mira Se levantó ya chica de repente, ¿no? ¿No trabajáis en la tele? Ahora estoy, estoy empezando Me reclutaron recién Un nuevo descubrimiento, un hallazgo nuevo Sí, soy artista visual Soy bebé, stripper, entertainer De hecho, hicieron un reportaje hace poco en la tele Salí vendiendo tópica en Twitter al toque Voy a buscar si querés hashtag Robinson ¿Rebetta? ¿Mamá? Eh... ¿Qué siento? Eh, mañana Eh, mi mamá Bueno, espera un momento, por favor Y conversamos después Ay, bonita Tu papá Tenía otra familia ¿Qué te creís, hueón? ¿Hasta cuándo me hincháis las pelotas? ¿Qué? 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 Renuncio, hueón Métete tu pega en la raja, viejo de mierda La señorita de los reality se deja ver con su nueva conquista ¿Saben a quién me refiero? Al deslenguado de la chico reality Mario González Así es, señoras y señores Tenemos todos los detalles preparados No se pierda el completo Mario González Chucha, Mario González Tú tenés que encontrar una pega, ¿cachai? Ahora, luego Ya, bicho Que yo tengo pega ¿En serio? En un cabare ¿Cómo? Voy a decirme Está buena Me volviste a mentir, José Luis Tú sirves vendiéndote por plata ¿Qué pasa, mami? Este es el caldito El hijo de su marido Su papá tenía una familia ¿Cómo? ¿Cómo una familia, mamá? Ahorita ustedes tienen un hermano Yo no quisiera que las cuestiones se... Se confundieran, ¿ve? No, pero sé quién ríe Nadie está confundiendo A mí también Bueno, pero... ¿Qué onda es tú? ¿De dónde lo sacaste? Del lejón de la mamá Eso es mío, mi amor ¿Y por qué está escrito mi nombre? ¿Era idea mía o hay alguien por aquí A la que le gustaría aprender a bailar el caño? No Estaba hablando con mi hermano ¿Con el bicho? ¿El bicho de tu hermano? Pero... ¿Cómo no me dijo nada? Yo soy íntimo de él ¿No te ha contado nada de mí? No, te vi bailar Cuando venimos con la despedida de Belén Ah Perdón ¿Y cuál es tu nombre? Teresa Teresa Robinson Robinson Martínez Un maestro ¿Qué? No soy tu padre biológico José Luis Bedo Ayer Hace mucho tiempo que yo no me sentí así como una mujer Y te lo digo de verdad Y es que... Todo bien Lo que pasa es que yo... Estoy tan, tan complicada Ha pasado una cosa tras otra Una cosa tras otra Y yo... Yo de verdad lo que te quiero pedir es que... Es que nos vayamos con calma Que... Que lo hagamos tranquilito Eso quiere decir que tengo una luz de esperanza Pero yo lo único que quiero Es que tú estés tranquila Si lo tenemos que tomar con calma, perfecto Lo tomamos con calma No hay problema Sal... Las dos manos ahí Ya Y engancho esta pierna acá arriba Ahí ¿Ahí? Eso, sí ¿Ya? Y giramos los dos A ver Ahí Mira cómo va ¿Viste? Oye, suelta a mi hermana, weón ¿Por qué no se le estoy enseñando un paso en el carro? Sí Es algo que sé que yo no hacía ayer Chubota No, bicho, de verdad Está bajando No, no, no No conocí a este weón A ver Este weón es... ¿Cómo se lo conoce? ¿Cómo se lo conoce? ¿Cómo se lo conoce? Bicho, cálmate, cálmate Hacemos publicidad Pues nos llamaron de la tele No ¡No! Vamos a tener que ir a hacer una demostración al... Al matinal Al de la mañana Sí Ah, si ya... El baño ya está hecho, ¿ya? Si ya todo el mundo lo sabe Ah, fantástico Entonces, entonces, bailo yo también en pelota Total, es por el beneficio de los... Sí, por la raja, cuñada Una grada para el ojo Ver la tiempo Camila, Camila Nos está seguidando ¿Qué? Mirá, Gemma Nosotros tenemos que ver la oportunidad de negocio ¿Ya? Tenemos que entender que esto es una oportunidad para... Para posicionar la marca ¿Ya? Para aplicar que es un negocio serio ¡Cállate! Camila ¿Ya? ¿Se tomó más a abrir la ojo? Bueno, niñitas Él es... Su hermano ¿Qué loco amanece? Mordiendo tu sonrisa Y amarte hasta caer Perdido en tus caricias Antonia, perdón Yo no... No, no puedo ¿Pero qué es que esto te pasa, Pedro? ¿Que acaso eres Jay? No No, 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 no No es eso Es que... Antonia Yo tengo una relación Yo creo que tenemos que tirar toda la carne a la parrilla O sea, mientras más filete tiremos mejor Pues siempre mejor Sí, escúchame una cosa Yo no... No es por ser problemático ni nada Pero yo personalmente preferiría dar un paso al costado No ¿Qué pasó, tata? ¿No se quiere ganar una luquita extra? No, no es eso Lo que pasa es que yo preferiría no... No aparecer ¿Vis? 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 Florinita ¿Y usted qué está haciendo aquí? Ya sé que eres mi papá Florinita ¡Glorinita a los campos! ¡Glorinita a los campos! ¡Glorinita a los campos! Girl, look at that body, girl, look at that body I work out when I walk in the spot, yeah, this is what I see Everybody stops and is staring at me I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it I'm sexy and I know it Mis, mis papás, me dijeron que tú, que tú eres mi padre biológico Hija No me digas así Tenemos mucho de qué hablar, muchísimo Yo no sé ni siquiera por dónde empezar ¿Podemos ir a otro lugar? Sí, por supuesto que sí, por supuesto Dame un segundo Un segundo Te encargo la conversación que se le fue Ah, bien, guarda a la hijita, ¿eh? Ahí tiene una mujer en el tapita Bien roto tú, ah Álate Sí, sí, sí De baja ¿Por qué tú me estás diciendo esto recién ahora? ¿Ahora? Antonio, te juro que quería decirte antes, pero Pero no podía, porque Tenía miedo a que me echaran ¿Tú crees Que te habríamos echado? Antonio, perdóname A ver, no entiendo ¿Por qué no me paraste, Peter? ¿Por qué dejaste que llegáramos hasta este punto? ¿Por qué? O sea A mí también me pasan cosas contigo Pero yo juraba que tú estabais libre ¿Ahora? Insulta que ahora he estado siendo el loco Todo este tiempo contigo De repente es mejor que me vaya No No vamos a mezclar las cosas La pega es la pega Y tú la necesitas Y no quiero que tengas atado A mí lo que me da mucha lata, Pedro Es que tú me hayas mentido Antonia, sí A ver No quiero que sigas Mira No te preocupes más Porque yo no te voy a volver a molestar ¿Qué? ¿La que me dice? Es mi hija menor No Tía, no No me puedo hacer esto Me voy a tener que confesar Cada vez que sueñe con usted No voy a tener puros sueños cositos Ay, qué tierno Si vos es tío No, tengo una verdad Ya, 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 ya Suficiente A vernos topar una disco Con un cabro amor fabriano Termina Y la Mariamita es mi hija mayor Hola No, pochama Se pasó usted, oiga, tía ¿Cómo se nota que tenía buena balomita? Salió un putifromoso y tatuarisco Venga, denme un abrazo como corresponde, pues, hermana Bueno, ya, pues, me la va a quedarte viendo ¿Ya? Pucha, hermana, para que le cuento lo contento que estoy ¿Sabes por qué? Porque siempre quise tener así como una familia grande Sí, 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 terrible Qué bueno Y este es tío de ustedes, así como son hermanos No, 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 no es tío Él es Germán, es el tío de la Mariamita Es mi tierno Son, son... Ah, sí, vos Sí Germán, son Carlitos, vengan Ya Bueno, cualquier problema que tenga con el tío ¿Cómo es el tío, pentejo de mierda? Son buenas, son buenas, son tallas No, no hay que ver Bueno Ahora que nos conocemos todos, tía Yo quería ver la posibilidad Si quizás tal vez usted me podría conseguir como una leyita ¿Qué pasa? Que ando terrible, pato, porque tengo que ayudar a mi mami Y aparte de eso tengo que pagar el instituto Entonces está como difícil la cosa Lo sé, que es súper complicado para nosotros ahora Porque estamos re, re, re No hay trabajo para ti en el club No hay trabajo para ti en el club ¿Y por qué no? Porque no estamos buscando gente No, eso ¿Cuánto? Ay, Antonia Hola Bueno, Antonia es mi hija del medio y le... Él es caldito ¿Qué dijo tu papá? ¿Cómo? Usted también es mi hermana Venga, pa' acá, mi hermana, qué río ¿Te gusta mucho la mina o te tiene caliente? A ver, no Bicho, por favor, no hablé así de ella ¿Ya? Ah, chucha, perdona Ya, a ver, ¿cómo te lo pregunto? ¿Está ahí caliente con la mina? ¿Cómo te lo voy a preguntar? Ah, me gusta caleta ¿Qué hago? ¿Qué hago, bicho? ¿Qué hago? Aguantaste, po' ¿O qué? ¿Le querés poner el gorro a tu mina? ¿Le querés poner el gorro a la Nati? ¿A la mina con la que te casaste? ¿A la que tiene un mes de embarazo? Tengo que renunciar ¿Vas a ser papá, weón? Te hay que ir sin pega Bicho, es que no... No sé qué hacer ¿Para qué está tu padre? Ya que no te puedes cuidar solito Te voy a cuidar yo De ahora en adelante Yo voy a ser tu sombra Voy a estar al lado tuyo Todo el día Toda la noche Como un hermano se amé Ahí voy a estar yo ¿Ya? Cuidándote de ti mismo, weón Para que no caes ninguna estupidez ¿De verdad que no quieres una... Alguna cosita para comer? ¿Un sambuchito? ¿Alguna cosa? No Tenía muchas ganas De que esto pasara, Lorena Usted no se imagina La cantidad de tiempo Que yo he esperado por este momento Sí, me imagina ¿Como cuánto? ¿Como veinte años? Lo que pasa es que yo quería Lo mejor para usted Por eso te fuiste Mire Es importante que usted entienda Que la cuestión estaba muy complicada Que yo estaba muy complicado con su mamá Estaba muy complicado con las lucas Porque no había... No había trabajo Y yo no quería que usted pasara a bellejería Quería que usted tuviera sus cositas Ya, ya, ya Me queda claro Entonces preferiste que otro Sí se dé a cargo del cacho ¿Cómo dice eso? Nada que ver Como un cacho Mire Usted tiene que entender esto, Lorena Yo trabajaba en el puerto Y quedamos cesantes Todos Más de un año sin pega Se puede imaginar eso Es un infierno Y la cuestión con su mamá Estaba cada vez peor Y yo tenía que hacer algo Y lo hice Conseguí otra pega Aprendí otro oficio ¿Me entiendes? Aprendí a ser artista Me hice vedeto Y la cosa funcionó Caían sus monedas y... Y en lo económico mejoró Pero... Pero su mamá no quería que usted tuviera un papá vedeto Pero... Esa decisión la tenía que tomar yo Y... No, no era de ella ni tuya Pero usted no habría... Querido tener un papá como yo, Lorena No sé Depende cómo hubiera sido como papá Bueno y después apareció el otro tipo Javier Ese Javier Y... Fue duro porque me dijeron que me... Que me hiciera a un lado O de... Que me fuera Y tú Aceptaste Sí, yo acepté ¿Eso fue? Pero mija, no sé... A ver, te dije que no me dijera ella así No sé por qué vine Te juro pensé que me iba a encontrar con alguien Pero nada Es lo que hay He tirado currículo como enfermo la cabeza Y ni para freír papas me han llamado Para nada Está difícil la cosa Sí, no sé, es verdad que está difícil la cosa Pero tenés que tener paciencia ¿Verdad? ¿Y tú vas vestido así en las entrevistas? Sí, pues manita ¿Qué? A usted no le gusta Mire, mire Hay pura marca Mire, mire Hay pura marca La pura astilla y camba 20 Ya, es que no te ves muy serio Mari ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me...? Usted a mí me está discriminando Mira, la gente Te juzga por tu apariencia, ¿ya? Y digamos que no te ves muy bien Mariana ¿Qué? ¿Y para qué le echas la culpa a la pinta? Si usted cree que yo soy flight Esa es la pulenta ¿Cree que todos son flight? ¿Usted no me conoce a mí? No ¿Usted no sabe lo que yo he vivido? ¿Usted no sabe lo que yo he pasado, hombre? Ustedes trabajan con puros giros Que se sacan la ropa a la luca No te conocemos ¿Ya? ¿Cómo sabemos que tú no nos vas a robar? Ay, no ¿Me estás tratando delincuente? No, porque ella ha estado en cana Yo voy a aguantar que usted me trate delincuente Yo estoy reformado Nosotros no trabajamos con gente con antecedentes Y punto ¿Y yo que estaba contento? No me van a caer que me queden El que está arriba, el que no está mirando Les va a pasar la cuenta por este desagre que me están haciendo Mucho cuidado Mucho cuidado con este tipo de persona Por favor, ojo A lo mejor lo estamos juzgando, ma A lo mejor es una buena persona que tuvo La mala suerte es ser el hijo de Carlos, no, ma Si te ofrece algo No, que usted está mirando Oye, que ahorita deja esa botella donde estaba ¿Esta? Sí Que la apulenta sosito Sabe que me la voy a llevar, no más Usted entiende, comprende Yo soy como el hermano de su jefecita, ¿cierto? Ya Ya, vos Eso a mí Me hace ser su papi Por herencia ¿Ya? Oye, cabrón, weón Deja la botella donde estaba Si no querís que te saque la cresta, weón Vos estáis a arrepentirte, ¿ah? Vos estáis a arrepentir sola, ¿ah? ¿Qué? Sí, weón Espérate que... Que le cuente a... A mi tía Benito ¿Ah? Le voy a contar Y ahí no me las vaya a quedar ¿Ah? I want it to the floor Take it to your mother Cotito Hola Hola Rocío Discúlpame la hora Está bien, está bien, pasa ¿De verdad? Pasa, pasa, en serio, sí Permiso, ¿eh? Adelante De verdad no quería interrumpirte Yo sé que muy, muy tarde No, 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 no Te fue mal Te fue mal Así con nuestro hermanito Ay, Rusia Qué fuerte Una cosa es saber que el papá tenía otras minas Saber que tenía un cabarete, perdono Pero cachar que tenemos un hermano Y conocerlo Fuerte ¿Y tú? ¿Qué onda con el caracho? ¿Es por el Peter? Ay, Rusia Tiene otra mina Qué mala Qué mala, Anto ¿En serio? ¿Vas a ser loco igual? Estás así al lindo contigo Me hacía poner una cara hueonado el pobre Uy, qué lata igual Si me gusta él Caraboy, un auto Entonces filo nomás Voy a tener que ir a la guerra Oye, gorda ¿Dónde vay tú? Mañana tengo que estar en el matinal Súper temprano A la guerra, po Cúbreme con la vieja, porno Mi amor Qué rico que me olvidaste ¿Qué estoy haciendo acá, pendeja? Es tarde Quiero zafarte el matinal ¿Me puedo esconder en tu antro? Si es que hoy te voy a tener que buscar otro lugar, mejor ¿Por? ¿Acaso ronquen mucho la otra vez? ¿Qué pasa, Mauro? ¿Acompañado? Estoy ocupado, pendeja Primero, lo del colegio Después, el famoso Álvaro, ese metiche Metiche en todas las cuestiones Después preparando el programa ese para mañana ¿Sabes por qué? Si no lo hago yo, ¿quién? ¿Y ahora? Y ahora más encima resulta que tengo Que tengo un hermano Un hermano parecido Y Flaite todavía ¡Flaite! Gordo Gordito, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Todos estos años trabajando como animal Todo este año esperando que me llegara el ascenso Para que, para que de un día para otro Desaparezca Ya, pero gordito Yo sé que es difícil Pero nosotros tenemos que entender Que Dios sabe por qué hace las cosas Yo me merecí ese ascenso, Mariana Y todo por culpa de tu padre Todos estos años aguantando al hueón de mi jefe Llevándole la mera en todo Para que, para que de un día para otro Se vaya toda la cresta No, no digas eso Si vas a tener otra oportunidad No A mí se me pasó el cuarto de hoy ¿Me dais un minuto? Buena igual está, hermano Tiene lo suyo de la flaca La tenía guardadita Yo podía ir ¿Por qué? ¿Te corté la inspiración? Parece que está ahí apurado Chao Pásalo bien No me chides de menos Oye, llegaste temprano anoche ¿Qué onda? ¿Estás bien? Es que me aburrí de carretear Pues como a mí en el matinal No puedo andar con cara a carretear Pucha Parece que amanecimos más las dos Pacán La dejas estar súper feliz No, ¿sabes qué? Cortémosla Cortémosla, Camila, de verdad Porque hoy día es un día importante Para la mamá, para todos nosotros Es buena publicidad Estar ahí en el matinal Puede llegar a harta gente Pagamos la cuota en local Ya De repente así se le olvida la pena Y toda la mamá Sí, pues vivimos todos felices Para siempre también Pues que eres pesada Ya viste ¿Cuál es la estinca? ¿Negro o negro con línea blanca Que le da como voto? ¿Cómo vas a ir vestida así? Sí No, mamá No, tú eres la cara El club Te tienes que ver Estupenda Sacarte partido No, ya No, no, no ¿Por qué? ¿Qué me vas a poner? Nosotros estamos a sacar partido Como esas viejas Que las viejas de cada chica No me gustan Buenos días Hola ¿No vaya a desayunar? Estoy atrasada Hija Hija Ven Siéntate, por favor ¿Qué? ¿Me van a interrogar? No, mi amor No, es que estamos preocupados por ti Queremos saber cómo te fue Nada más ¿Con qué? ¿No te juntaste con José Luis anoche? Problema mío No le hables así a tu mamá Lore Lore, mira Amorcito, mira Yo sé que Esto es algo Tuyo Pero no nos dejes afuera Por favor Tienes toda la razón, mamá Porque esto es algo mío Toda la razón Permiso Lore, no hagas esto Por favor Ustedes dos Durante todo este tiempo Me mintieron Así que ahora no me digan Que no los deje afuera Porque no tienen derecho A pedirme algo así Ya cabrón, estamos listos Y los labales del canal Lo están esperando allá afuera Vamos, perrito Listo Vamos, cabrón Listo, llamarémalo Vamos, a la tele Vamos, vamos, Peter Oye Váganos, pues, weón Es que prefiero no ir ¿Qué pasa? ¿Qué estáis con pánico cínico o no? No, cabrón Se han datado un pajarito Si no queréis ir Entonces no vayáis Mejor para nosotros Si al final no haréis mucho aporte tampoco Tranquilo, tranquilo Estamos nerviosos ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que no quiero dar la cara Yo tengo familia Y prefiero no ir De verdad No, compañero Yo también Estoy la misma suya Pero no, la pegas, la pegas A ver, a ver, a ver Espera, espera ¿De qué era el show? No es tú ¿Ah? No tenemos por qué mostrar la cara Podemos hacer lo que queramos Vamos a ver ¡Sí! 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 Tenemos una entrevista Tenemos un bit-up espectacular smart team A ver, cuéntanos, cuéntanos Cuéntanos un poquito Cómo parte todo esto Bueno, con nosotros fue un asunto Bien accidental en realidad Fue así como De un día para ocho Nosotros dábamos cada uno A su cosa Y nos vino un problema económico Más o menos importante Y teníamos este local Entonces había que trabajarlo Para salir hasta adelante Ahí decidieron hacerlo así Como un club nocturno Claro, claro, un cabrero Pero es nocturno Que es nocturno lo que sea Igual lo debe estar pasando malito De todas maneras Es un trabajo como cualquier otro Hay que entenderse con los proveedores Hay que ver el personal Sí, 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 pero la verdad es que lo pasamos ya Está muy bien Ella es animadora, mi hija Ahora estáis haciendo la competencia Pero ahora como que aprendí Imagínate que estamos todo el día con cabros Súper buenos modos Porque también está envidioso O sea, la verdad es que nosotros No tenemos tanto contacto con los bailarines O sea, yo tengo mucho contacto Hay que decirlo Yo tengo contacto con ellos Martín, cuenta Yo le hago coreografía Incluso me toca ir al camarín A decirle al chiquillo, hay que salir Te cuenta cómo es el show, o sea, tiran toda la gana a la barriga así de una No, Martín, o sea, los mostrachos son súper elegantes O sea, la idea es que sea algo estilizado Tentamos Sí, tentamos, 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 tentamos Pero al final, toma la gana a la parrilla porque nosotros mostramos Sí, los mostrachos son los vestuarios que las mujeres quieren ver Sí, lo que tengo que decir es que la mujer sería tiritona para la casa Y a ti, Camila, ¿te toca algo en particular? ¿Te toca participar más íntimamente con ellos o no? Yo estoy a cargo del vestuario Ah, o sea, que igual a lo mejor se lo pruebas Se toman las medidas No Ya, pero ahí cuento lo mejor ¿Cómo se trabaja en el tiempo nocturno? Bueno, es bien complicado para nosotros porque es una cosa súper nueva Pero le hemos puesto esto, pero en quién, quizás vos estábamos ahí ¡Circia, me entiendo! El trenquiche Una pregunta Sí, que fue como el enjuicio Tengo muy claro Ustedes se van a tomar ahí por los camaraderos Mira, pero la verdad es que tenemos los baratos más dotados de esta ciudad ¿Sos son los baratos? Sí, sí Le tenemos un regalo Sí ¡Atención, cabas y caballeros! Bienvenidos a compras a presentar a esta hora de la mañana Esto es el show de los baratos del Cabaret de Las Vegas Cabaret de Las Vegas El show de Vegas El show de los medetos en Bienvenidos Dice ¡Bienvenidos! ¡Rico! 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 ¡Allá! Para todo Chile El show de los medetos Del Cabaret Las Vegas Mamá, es un club nocturno y es muy difícil, es más, es largo de explicar Mamá, la llamo más tarde, ¿ya? ¿Moresto? ¿Qué quieres, Vanessa? Ay, a ver, cuida maltonito, ¿ah? Que no se te olvide que soy tu superior ahora Disculpa, ¿qué quieres, Vanessa? Mira, este informe de ventas está paupérrimo Ah, y ¿sabes qué? Dejemos hablar tanto por teléfono porque se ve bien feo ¿Qué ejemplo le están mostrando a los trabajadores? ¡Allá! ¡Sax bomb, sax bomb, you're my sax bomb And you can't give it to me when I need to come along Sax bomb, sax bomb, you're my sax bomb And baby, you can turn me on Turn me on, God Sax bomb, sax bomb You're my sax bomb And you can't give it to me when I need to come along Sax bomb, sax bomb, you're my sax bomb And baby, you can turn me on Baby, you can turn me on ¡Allá! ¡Increíble! ¡Inédito! ¡Se nos suena, se nos suena, se nos suena, Martín! ¡Mira, la música! ¡Mira, la música! ¿A ti también quiere estar ahí? Oye, espectacular, Jaime Métete, métete Le damos más música y además tenemos que leer Pues a ver qué es lo que dice, permiso A ver, a ver qué dice ¡Las! Oye, soy yo la que tengo que leer Tocando la noticia ¡Las! Ya ¿Y la S? ¡Ah, hasta ahí está! ¡Ahí está! Oye, pero Martín ¿Qué pasó? ¿Te hallo con ganas o no? Te hallo con ganas ¿Por qué no bailas un poquito al empeño? ¡Rubios naturales! ¡Mira de la música, mira de la música! ¡Ahora! ¡Dice! ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a enseñar? ¡Vamos Martín, juéguetela! ¡Ah, la sonrisa! El rubio natural se la juega en Bienvenidos Con el cabaret Las Vegas y los pedetos En Bienvenidos ¡Tiretón de la muerte! ¡Y el ritmo! ¡Vamos Martín! ¡Vamos Martín! ¡Allá! Este es demasiado típico, ¿no? Sí, puede ser A ver, voy a buscar Creo que tengo unas que pueden servirnos harto Y nos va a marcar igual Oye, ¿y ya está buscando pega? No, no está ni ahí Eso es lo más hey Como que el bicho no atina Que nos vamos a casar Y todo lo que hay que hacer Hasta que el otro día le dije Ya, me puse pesada Y le dije ¡Bicho, ya! ¿Qué voy a hacer con la pega y todo? ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¡Bebeto! ¡Ya! ¡Qué temoroso! ¡Qué temoroso! ¡Es que no se toma nada en serio! Yo no puedo hablar con él Nati, de verdad Como que le digo algo Y me sale con una estupidez Siempre ¿Qué cosa no tiene que ser uno? Si te quedas esperando Que el bicho atine Lo voy a tener ahí Colgando en el caño ¡Qué engrasado! ¿Quieren conocerlos uno a uno? ¡Sí! ¡Vengan para acá, chiquitas! ¡Vengan para acá! ¡Qué espectacular! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para aquí! ¡Lo queremos conocer! ¿Quieres una con este nombre? ¿Ya? ¡Julio! ¡Julio! ¡Un aplauso para Julio! ¡Un poquito! ¡Dime Julio! Julio está apagadito ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a esto? Porque tienes ritmo ¡Qué onda! ¡Perdón! ¡Olé a mí! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Adelante por favor! ¡Acompáñenme a mí! ¿Cuál es tu nombre? ¡Vamos a conocerlo ahí! ¡Vamos! ¿Pero crees que le mochemos la cara? ¡Le mochemos la cara! ¡Le mochemos la cara! ¿Qué pasó? Lo que pasa es que los bailarines nuestros son un poco tibios les gusta como mantenerla ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! Para todo, para todo, para todo Chile me debo, me debo a mi público yo soy Luis 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 Martínez para servirle yo 10 años dedicado ¿Cuántos años tienes? Tengo 81 años pero en realidad yo lo que más me gusta y el talento innato que tengo es con la actuación y con la animación como el amigo Carlos Las filas se rinden por ser mamá Lo podríamos hacer de repente es que yo te enseñe a animar y tú me enseñe a... ¿Eso? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Algo más que decir? No, nada, que estoy soltero pero que eso podría cambiar cuando usted quiera con la gente ¡Oye! 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 ¿Qué mató a salir los cabros? ¡Sí, no! ¡No te caes! ¡Cualquier verso los cabros! ¡Ah! Y preguntemos al último ¿Cuál es tu nombre, hola? Hola, yo soy el bicho ¡Hola, bicho! ¡Hola, bicho! ¡Hola, bicho! ¿Qué cosa? ¿Vergüenza? ¿Qué cosa? ¿Vergüenza? ¿Qué es lo que es la vergüenza? ¿Qué es la vergüenza? ¡La vergüenza! ¡Es un sí, vergüenza! ¡Oye! Pues feliz Casi siempre había querido conocerlo Ignacio ¡Oye! ¿Aló? ¿Cómo estáis? ¿Qué? ¿Avante? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó con Chico? Un poquito más, las chicas acá están mandando Twitter, quiero saber si tú eres saltero. Mira cómo veo, mira cómo veo en el monitor. Mira cómo veo en el monitor. ¿Qué crees que está haciendo el bicho ahí? Yo soy saltero, estoy de forma de hacer. A todos los de casa. Un beso para mi marxito. ¿Por qué el bicho está en el matinal casi en pelota? Mis, mis papás, me dijeron que tú, que tú eres mi padre biológico. Hija. No me digas así. Tenemos mucho de qué hablar. Muchísimo. Yo no sé ni siquiera por dónde empezar. ¿Podemos ir a otro lugar? Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Dame un segundo. Un segundo. Te encargo la conversación que se les viene. Estaba bien, guarda la hijita, ¿eh? Ahí tenés buena gente, tatita. Bien roto tú, ¿eh? Álate. Sí, sí. ¿Dónde vas? Sí. Tengo una relación. ¿Por qué tú me estás diciendo esto recién ahora? ¿Ahora? Antonio, te juro que quería decirte antes, pero no podía porque tenía miedo a que me echaran. ¿Tú crees que te habríamos echado? Antonio, perdóname. A ver, no entiendo. ¿Por qué no me paraste, Peter? ¿Por qué dejaste que llegáramos hasta este punto? ¿Por qué? O sea, a mí también me pasan cosas contigo, pero yo juraba que tú estabas libre. Sustes que ahora he estado siendo el loco todo este tiempo contigo. De repente es mejor que me vayan. No. No vamos a mezclar las cosas. La pega es la pega y tú la necesitas y no quiero que tengas atado. ¿Qué? A mí lo que me da mucha lata, Pedro, es que tú me hayas mentido. Antonia, sí. A ver, no quiero que sigas. Mira, no te preocupes más porque yo no te voy a volver a molestar. ¿Para que me invito? Eres mi hija menor. Hostia, no, no me puede hacer esto. Me voy a tener que confesar cada vez que sueñe con usted. No, 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 no voy a tener puros sueños cositos. Ay, qué tierno. No, 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 ya, ya, suficiente. No, 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 no. A ver, nos toparon a disco con un cabro amor favorito. Terminamos. No, 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 no. Ya, 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 ya. Ya. Y la Marianita es mi hija mayor. Hola, Ana. No, pochama, se pasó usted, oiga, tía. ¿Cómo se nota que tenía buenas manos, mía? Salió putifrosis, tatuarisco. Venga, deme un abrazo como corresponde, po, hermana. Bueno, ya, pues me la va a quedarte viendo, ¿ya? Pucha, hermana, para que le cuento lo contento que estoy, ¿sabe por qué? Porque siempre quise tener así con una familia grande, así que es terrible. Ya, porque, qué bueno. ¿Y este es tío de ustedes, así como son hermanos? No, 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 no es tío, él es hermano, el marido de la Marianita, es Miguel, ¿no? Son, son... ¡Ah! Ah, sí, po. Hola, Germán Soto. ¡Carlitos Vega, po! Ya. Bueno, cualquier problema que tenga con el tío... ¿Cómo es el tío, pentejo de mierda, po? Son buenas, son buenas, son tallas, po. No, no hay que ver, no hay que ver, bueno. Ahora que nos conocemos todos, tía, yo quería ver la posibilidad, si quizás tal vez usted me podría conseguir como una bellita. ¿Qué pasa? Que ando, ando terrible, pato, porque tengo que ayudar a mi mami, y aparte de eso tengo que pagar el instituto. Entonces está como difícil las cosas. Lo sé, que es súper complicado para nosotros ahora, porque estamos re, re, re... No hay trabajo para ti en el club. No hay trabajo para ti en el club. ¿Y por qué no? Porque no estamos buscando gente. No, eso. ¿Cuánto? Ay, Antonia. Hola. Bueno, Antonia es mi hija del medio, y él es... Él es Carlitos. ¿Qué dijo tu papá? ¡Vamos, teta! ¡Mira mi hermana! ¡Venga, pa' acá, mi hermana, qué rico! ¿Te gusta mucho la mina, o te tiene caliente? A ver, no, bicho, por favor, no olí así de ella, ¿ya? Ah, chucha, perdona, ya, a ver, ¿cómo te lo pregunto? ¿Está ahí... caliente con la mina? ¿Cómo te lo voy a preguntar, po, guay? ¡Ah, me gusta caleta, po! ¿Qué hago, bicho? ¿Qué hago? Aguantarte, po. ¿O qué le querís poner el coro a tu mina? ¿Le querís poner el coro a la Nati? ¿A la mina con la que te casaste? ¿A la que tiene un mes de embarazo? Tengo que renunciar. ¿Vas a ser papá, guayano? Te hay que ir sin pega. Bicho, es que no... No sé qué hacer. ¿Para qué está tu madre? Ya que no te voy a cuidar solito, te voy a cuidar yo. Pero ahora en adelante yo voy a ser tu sombra. Voy a estar al lado tuyo todo el día, toda la noche. Como un hermano si amé, ahí voy a estar yo. ¿Ya? Cuidándote de ti mismo, guay, para que no hagáis ninguna estupidez. ¿De verdad que no quieres una... Alguna cosita para comer, un sanguchito, alguna cosa? No. Tenía muchas ganas de que esto pasara, Lorena. Usted no se imagina algo. La cantidad de tiempo que yo he esperado por este momento. Sí, me imagina. ¿Como cuánto? ¿Como 20 años? Lo que pasa es que yo quería lo mejor para usted. Por eso te fuiste. Mire, es importante que usted entienda que la cuestión estaba muy complicada. Ajá, yo estaba muy complicado con su mamá, estaba muy complicado con las lucas porque no había, no había trabajo. Y yo no quería que usted pasara a bellejería, quería que usted tuviera sus cositas. Ya, 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 me queda claro. Entonces preferiste que otro sí se haga algo del cacho. ¿Cómo es eso? Nada de que ver. Como un cacho. Mire, usted tiene que entender esto, Lorena. Bueno, yo trabajaba en el puerto y quedamos cesantes, todos. Más de un año sin pega. Se puede imaginar eso, es un infierno. Y la cuestión con su mamá estaba cada vez peor y yo tenía que hacer algo. Y lo hice. Conseguí otra pega, aprendí otro oficio, ¿me entiendes? Aprendí a ser artista. Me hice vedeto. Y la cosa funcionó. Caían sus monedas y... Y en lo económico mejoró, pero... Pero su mamá no quería que usted tuviera un papá vedeto. Pero... Esa decisión la tenía que tomar yo. Sí, pero... No, no era de ella ni tuya. Pero usted no habría... Querido tener un papá como yo, Lorena. No sé. Depende cómo hubiera sido como papá. Bueno, y después apareció el otro tipo. Javier. Ese. Javier. Y... Fue duro porque me dijeron que me... Que me hiciera a un lado. Que me fuera. Y tú... ¿Aceptaste? Sí, yo acepté. ¿Eso fue? No. Pero, mija, no sé, no sé. A ver, te dije que no me dijera ella sí. No sé por qué vine. Te juro, pensé que me iba a encontrar con alguien. Pero nada. Es lo que hay. No. He tirado currículo como enfermo a la cabeza. Y ni para freír papas me han llamado. Para nada está difícil la cosa. Sí, no sé, es verdad que está difícil la cosa. Pero tenés que tener paciencia, ¿verdad? ¿Y tú vas vestido así en las entrevistas? Sí, por manita. ¿Qué no le gusta? Mire, mire. Hay pura marca. Mire, hay pura marca. La pura astilla y camba verde. Ya, es que no te ves muy serio. Mari. ¿Qué? 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 ¿Usted a mí me está discriminando? Bueno, no. Mira, la gente te juzga por tu apariencia, ¿ya? Y digamos que no te ves muy bien. Mariana. ¿Y para qué de ella le ocupa la pinta? Si usted cree que yo soy flyte, esa es la pulenta. ¿Cree que todos son flyte? ¿Usted no me conoce a mí? No. ¿Usted no sabe lo que yo he vivido? ¿Usted no sabe que yo he pasado hambre? ¿Ustedes trabajan con puros giles que se sacan la ropa a los lucas? No te conocemos, ¿ya? ¿Cómo sabemos que tú no nos vas a robar a casa? No, no. ¿Usted siempre me está tratando delincuente? No, no, porque ella ha estado en cana y yo voy a aguantar que usted me trata delincuente, ¿ah? Yo estoy reformado. Ya, nosotros no trabajamos con gente con antecedentes y punto. ¿Punto? ¿Y yo que estaba contento? ¿Y no me van a pedir que me quede? El que está arriba, el que no está mirando, les va a pasar la vuelta por este desaire que no están haciendo. Así yo soy, así yo soy. Ya me cae en mi carima, mi trabajo, mi bebida. Y bien yo estoy, bien yo estoy. Que así yo soy, así yo soy. Mucho cuidado. Mucho cuidado con el que digo persona. Por favor, ojo. A lo mejor lo estamos juzgando, ma. A lo mejor es una buena persona que tuvo la mala suerte de ser el hijo de Carlos, no, ma. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Esta? Sí. Que la apulenta, sucito, sabe que me la voy a llevar, no, ma. Usted entiende, comprende que yo soy como el hermano de su jefecita, ¿cierto? Ya. Ya, vos. Eso a mí me hace ser su papi por herencia. ¿Ya? Oye, cabrón, güey, donde has jalado te diga donde estabas y no querís que te saque la cresta, güey. ¿Vos estás aquí a arrepentirte, ah? ¿Vos estás aquí a arrepentir sola, ah? ¿Qué? Sí, espérate que le cuesta a mi tía Berito, ¿ah? Le voy a contar y ahí nomás vaya a quedar, ¿ah? ¿Vos estás aquí a arrepentirte? ¿Cotito? Hola. Hola. Rocío, discúlpame la hora de... Está bien, está bien, pasa. ¿De verdad? Pasa, pasa, en serio, sí. Permiso, ¿eh? Adelante. De verdad no quería interrumpirte, yo sé que es muy, muy tarde. No, 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 no. Te fue mal. Te fue mal. No. Así con nuestro hermanito. Ay, Rusia, qué fuerte. Una cosa es saber que el papá tenía otras minas. Saber que tenía un cabarete, perdono. Pero cachar que tenemos un hermano y conocerlo... Fuerte. ¿Y tú? ¿Qué onda con el caracho? ¿Es por el Peter? Ay, Rusia, tiene otra mina. Qué mala, Anto. ¿En serio? ¿Vas a ser loco igual? Estás así al lindo contigo. Me hacía poner una cara hueonada, el pobre. Muy que lata igual, po. Si me gusta él. Un carabuelo, un auto. Entonces, filo nomás. Vaya, tenés que ir a la guerra. Oye, gorda, ¿a dónde vais tú? Mañana tenemos que estar en el matinal súper temprano. A la guerra, po. Cúbreme con la vieja, por. Luis, mi amor. Qué rico que llegaste. ¿Qué rico que llegaste? ¿Qué estoy haciendo acá, pendeja? Tarde. Quiero a zafar del matinal. ¿Me puedo esconder en tu antro? Si es que hoy te iba a ir a tener que buscar otro lugar mejor. ¿Por? ¿Acaso ronqué mucho la otra vez? ¿Qué pasa, Mauro? ¿Acompañado? Estoy ocupado, pendeja. Primero, no del colegio. Después, el famoso Álvaro, ese metiche. Metiche en todas las cuestiones. Después, preparando el programa ese para mañana. O sea, porque si no lo hago yo, ¿quién? ¿Y ahora? Y ahora, más encima, resulta que tengo... Que tengo un hermano, un hermano parecido. Y flayte todavía, flayte. ¿Gordo? Gordito, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Todos estos años trabajando como animal. Todo este año esperando que me llegara el ascenso. ¿Para qué? Para que de un día para otro... desaparezca. Ya, pero gordito. Yo sé que es difícil, pero nosotros tenemos que entender que Dios sabe por qué hace las cosas. Yo me merecí ese ascenso, Mariana. Y todo por culpa de tu padre. Todos estos años aguantando al hueón de mi jefe, llevándole la mera en todo. Para que... Para que de un día para otro... Se vaya todo a la cresta. No, no, no digas eso. Si vas a tener otra oportunidad. No. A mí se me pasó el cuarto de hoy. ¿Me dais un minuto? Buena igual tal, Mar. Tiene lo suyo a las flacas. La tenía guardadita. Te podí ir. ¿Por qué? ¿Te corté la inspiración? Parece que te hayas apurado. Chao. Pásalo bien. No me chistes menos. 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 ¡Suscríbete al canal! Hoy día es un día importante para la mamá, para todos nosotros. Es buena publicidad, estar ahí en el matinal, puede llegar harta gente, pagamos la cuota en local. Ya, de repente así se le olvida la pena y todo a la mamá. Sí, pues vivimos todos felices para siempre también. Hoy quieres pesar, ya viste. Ya, ¿cuál la estincas? ¿Negro o negra con línea blanca que le da como un toque? ¿Cómo vas a ir vestida así? Sí, por favor. No, mamá. No, tú eres la cara, el club, te tienes que ver estupenda, sacarte partido. No, 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 no. Y no, 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 no. Buenos días. Hola. No vaya a desayunar. Estoy atrasada. Hija. Ven. Siéntate, por favor. ¿Qué? ¿Me van a interrogar? No, mi amor, no. Es que estamos preocupados por ti. Queremos saber cómo te fue, nada más. ¿Con qué? ¿No te juntaste con José Luis anoche? Problema mío. No le hables así a tu mamá. Lore. Lore, mira. Amorcito, mira. Yo sé que esto es algo tuyo. Pero no nos dejes afuera, por favor. Tienes toda la razón, mamá. Porque esto es algo mío. Toda la razón. Permiso. Lore, no hagas esto, por favor. Ustedes dos, durante todo este tiempo me mintieron. Así que ahora no me digan que no los deje afuera, porque no tienen derecho a pedirme algo así. Ya, cabrón, estamos listos y los laval del canal los está esperando allá afuera. Vamos, perrito. Listo. Vamos, cabrón, vamos, cabrón. Listo, llamaré malo. Vamos, a la tele. Vamos. Vamos, púrpite. Oye, váyanos, púrpite. Es que prefiero no ir. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis con pánico? ¿Cénico o no? No está padre. ¿Van a ser dotados? ¿Pajaritos? Si no querían ir, entonces no vayan. ¿Hay mejor para nosotros? Al final no harían mucho aporte tampoco. Tranquilo, tranquilo. Estamos nerviosos. ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que no quiero dar la cara. Pues yo tengo familia y prefiero no ir. De verdad. No, compañero. Yo también estoy la misma suya, pero la pegan, la pegan. A ver, Erika. Espérense, espérense. ¿De quién es el show? No es tú, ¿eh? No tenemos por qué mostrar la cara. Podemos hacer lo que queramos. ¡Vamos! Te dejamos de venir a una entrevista y tenemos un guitarra espectaculares, Martín. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos un poquito cómo parte todo esto. Ero, para nosotros fue un asunto bien accidental, en realidad. Fue así como... Ah, de un día para ocho, nosotros estábamos cada uno de sus cosas y nos vino un problema económico más o menos importante y teníamos este local, entonces había que trabajarlo para salir para adelante. Ahí decidieron hacerlo así como un club nocturno. Claro, claro, un cabreo. Un club nocturno, un club nocturno. Ah, club nocturno. Bueno, pero que un club nocturno, lo que sea, igual lo debería estar pasando malito, ¿no? De todas maneras, es un trabajo como cualquier otro. O sea, hay que entenderse con los proveedores, hay que ver el personal. Sí, 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 pero la verdad es que lo pasamos ya, yo también. O sea, muy gracia. Ella es la madura, mi hija. ¿Sí? Además, ¿no? O sea, ahora estáis haciendo la competencia. No, sí, pero ahora como que aprendí, pero... Imagínate que estamos todo el día con cabros súper buenos, mozosos, y yo estoy aprendiendo. Ah, qué megeciado, vos, que todo. Claro, porque también es tan ambidioso. Claro, no pasa más bien. O sea, la verdad es que nosotros no tenemos tanto contacto con los bailarines. O sea, yo tengo mucho contacto. Hay que decirlo. Ya, ya te me interesó. Yo tengo contacto con ellos, Martín, porque... No, porque en realidad yo le hago coreografía. Incluso me toca ir al camarín a decirle, chiquillo, hay que salir. Pero cuenta cómo es el show, o sea, tiran toda la carne a la parrilla así de uno. No, Martín, o sea, los nuestros shows son súper elegantes. O sea, la idea es que sea algo estilizado, tentado. Sí, tentamos, 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 pero al final, toda la carne a la parrilla, porque nosotros mostramos... Sí, nosotros mostramos... ¡Ay, la mujer les quiere ver! ¿Qué? Lo que tengo que decir es que la mujer sería tiritona para la casa, cantada. Y a ti, Camina, ¿te toca algo en particular? ¿Te toca participar más íntimamente con ellos o no? Yo estoy a cargo del vestuario. Ah, o sea, que igual a lo mejor se lo pruebas, se toman las medidas. No. ¡Uy! ¿Qué? Pocas palabras. Ya, pero ahí cuéntanos por favor, ¿cómo se... Pasemos a ustedes. ¿Cómo se guiesta? ¿Cómo se trabaja en este glocturno? Bueno, es bien complicado para nosotros porque es una cosa súper nueva, pero le hemos puesto... Esto, pero en kinky, todos estamos ahí como... ¡Prenkinky! Sí, porque aprendiendo... El tren kinky. Una pregunta... ¿Qué fue como le... ¿Qué fue como le hubo? ¿Qué fue como le hubo? Tengo muy claro, usted se va a la tema de ahí, pues lo que me dicen. Mira, la verdad es que tenemos los más detentos más tratados de esta ciudad. ¿Sos dos? ¡Ay! Sí, sí, sí. ¡Y le hubo un regalo! ¡Sí! ¡Atención, damas y caballeros! Bienvenidos a Complea y se presenta a esta hora de la mañana. ¡Eso es el show de los medetos del Cabaret de Las Vegas! ¡Cabaret Las Vegas! ¡El show de Origas! ¡El show de los medetos en Bienvenidos! ¡Dicen! ¡Bienvenidos! ¡Rico! 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 ¡Allá! Para todo Chile, el show de los vedetos del Cabaret Las Vegas. Mamá, es un club nocturno y es muy difícil, es más, es largo de explicar. Mamá, la llamo más tarde, ¿ya? ¿Molesto? ¿Qué quieres, Vanessa? Ay, a ver, cuidemos el tonito, que no se te olvide que soy tu superior ahora. Disculpa, ¿de qué quieres, Vanessa? Mira, este informe de venta está paupero. Ah, y ¿sabes qué? Dejemos hablar tanto por teléfono porque se ve bien feo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los trabajadores? ¡Ajá! 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 ¡Increíble! ¡Inédito! 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 ¡Tallo con ganas o no! ¡Tallo con ganas! ¿Por qué no bailas un poquito al empeño? ¡Rubio Natural! ¡Ajá! 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 ¿Sabes lo que me dijo? ¡Ajá! 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 Ajá! ¡Ajá! ¡Echo de gusto! Para todo, para todo, para todo Chile. Me debo, me debo a mi público. Yo soy... ¡Jajajaja! ¡Jajajaj! ¡Jajajaj! ¡Jajajaja! Tengo 81 años. Tengo 81 años. Pero en realidad, yo lo que más me gusta y el talento innato que tengo. Es con la actuación y con la animación como que iba a ganar. ¡Oh! Creo que podríamos hacer de repente que yo te ensayaba animar y tú me ensayaba eso, ¿verdad? ¿Algo más que decir? No, nada, que estoy soltero, pero que eso podría cambiar cuando usted quiera. Oye, ¿qué pasa? ¿Tú vas a ver los cabros? Cualquier verso de los cabros, y preguntemos a la última, ¿cuál es tu nombre? Hola, yo soy el bicho. ¡El bicho! ¡El bicho! ¿Qué pasa? ¿La vergüenza es? ¿Qué cosa? ¿Vergüenza? ¿Qué es lo que es la vergüenza? ¡La vergüenza! ¡Eso es sinvergüenza! Oye, nada, pues bueno, contento, feliz. Feliz, siempre aquí con ustedes, pues tinto, aunque siempre había querido conocerlo, y nada, así vamos a llamar a ellos. Oye, muy felices, muy felices. Pueden ir a las Vegas cuando quieran, y pueden ver todo esto y mucho más, ya lo sacamos, nos ponemos lo que ustedes quieran. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué onda? ¿Qué pasó con Quintana? Por eso es un poquito mal. Si tú vives acá, están mandando Twitter, quiero saber si tú eres soltero. Mira cómo veo, mira cómo veo en el monitor. ¡Mira cómo veo en el monitor! ¿Qué crees que está haciendo el bicho ahí? Yo soy soltero técnico. ¡Uuuuuh! Bueno, un beso para vosotros. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué el bicho está en el matinal casi en pelota? Las Vegas es presentado por Entel. Vivir mejor conectado. ¿Te has dado cuenta cuando posteas algo y apareces a primera manito? ¡Qué rico! Y si a eso le sumas muchas risas, más rico aún. Y dime, ¿hay algo más lindo que tus seguidores dobren a los que tú sigues? ¿O qué me decís de WhatsApp? Te cambió la cara, ¿eh? ¡Qué lindo, ¿no? Y va a ser cada día mejor, porque tienes una conexión que trabaja para correr más rápido. Y así, vivir momentos como cuando Foursquare te nombró alcalde en tu fuente de soda. ¡Wina! Son miles las alegrías cuando estás conectado. Y solo la red más confiable de Chile te permite vivirlas al máximo. Entel. Vivir mejor conectado. En la universidad tuviste muchos compañeros. Pero solo un par se transformaron en amigos. En el trabajo conociste a mucha gente. Pero solo de uno te hiciste partner. De esos que te conocen como si fueran hermanos. Esos amigos que se quedan hasta el final. Esas son amistades añejadas en Roble. Amistades añejadas en Roble. Pisco Mistral. En invierno todo cambia. El clima, la hora, el tráfico. Pero lo mejor es que también cambia mi ropa. Me voy a sueterse botines en Johnson. Ven a Johnson, los suéteres y botines que nos gustan, a los presos que nos encantan. Atrás de mí, si te dejo. Catch me, la nueva fragancia de Cachareo. Si no lo usas, llapo, véndelo. En llapo.cl es muy fácil. Publica tu aviso gratis. Ponte de acuerdo con el comprador y haz un buen negocio. ¿Qué estás esperando? ¡Pruébalo! Chapo.cl Los secretos de belleza ya no son secretos. Decisión difícil. O la boca o los ojos. Nunca los dos. Con tu piel, cuanto antes empieces, mejor. Sé infiel a los colores. Con un perfume basta. Uno en la cartera, otro en la oficina y otro en el auto. Secretos de belleza, todas tenemos uno. Lo último en belleza está en Falabella. Ya mi amor, con esto vas a estar sana y fuerte. Así vamos a poder estar juntas toda la vida. No, mamá. No tomes azúcar porque te hacen mal. Toma Subafor. Yo creo que estés conmigo toda la vida. Súmate tú también a la campaña No Más Azúcar en la Mesa. Y comienza a cuidar desde ya tu salud y bienestar con Subafor. Subafor. En sus presentaciones, Sucralosa y Estevia. Las Vegas es presentado por FugaFo y su campaña No Más Azúcar en la Mesa. Sucralosa y Estevia. ¡Sucralosa y Estevia! ¡Sucralosa y Estevia! ¿Tu pareja no es celosa? Eh, lo normal. Como todas las mujeres. ¿No quería decir algo? Perdón. Permiso, permiso. Club Las Vegas. Ya los dos. Club Las Vegas. Jueves, viernes y sábado. Sí, mamá, que te está abierta algunos días y... ¡Va, tranquilo! ¡Va, tranquilo! ¡Va, tranquilo! ¡Va, perdona! ¡Va, perdona! ¡Va, perdona! ¡Va, perdona! Perdona, perdona, perdona. Sí, me gustaría... Sí, ¿qué? ¿Cuál es mi cámara? Eh, delante, bueno, para todo Chile, Robinson Martínez me gustaría invitar a... Robinson Martínez. ...a Tonka, a nuestro... ¿A mí? ...a nuestro fantástico club, a que... ¿Ah? ...a que vaya y se comprometa acá delante de las cámaras para que vaya a vernos. ¿Qué? Yo... ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¿Echo especial? ¿Echo especial? ¿Echo especial? ¿Viene lo suyo? Para ella. El omblicuo. Perfecto, la invitación ya está hecha. Por supuesto que voy a ir, como ustedes en su casa también tienen que ir. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por venir! ¡Vamos, una breve pausa, gente de Avellino! ¡Nos despedimos con los muchachos de Las Vegas! ¡Música maestra! Los vedetos en Bienvenidos. ¡Eh! ¡Allá! ¡Oiga! ¡Una breve pausa y ya volvemos! Yo pensé que era broma. O sea, nadie habría pensado que estaba diciéndote la verdad. ¡Ah! O sea, el último tiempo le había dado por bailar y sacarse la ropa, pero... ¿Podría pensar que un... ¿Un bebé esto? ¡Ay! ¡Ah, no! Belén... Es que parece que... Parece que el Pedro le estaba guardando sus trajes al bicho, porque la otra vez yo encontré un disfraz de policía. Sí, acá en la casa, pero él me contó un cuento, no hay que ver. ¿Cómo se le ocurrió empelotarse a la tele? ¿Me puede explicar qué tiene en la cabeza el bicho? Mi mamá... ¡Hasta qué mierda le digo! ¡No! ¿Cómo es la tonka? ¿Cómo es? ¡Está flaca! ¡Linda! ¡No! Oye, ya, por favor, apurémonos ya que esta cuestión la pagamos por hora, pues... ¡Ay, chiquillos, chiquillos, gracias! ¡Salió increíble! ¡Tan bien, tan bien! ¡Lo felicito! Gracias, jefa, para eso estamos. Ahora yo encuentro que fue una ridiculina y no me va a salir con máscaras, porque al final el artista se hace público, ¿no? Sí, es un artista. Bueno, eh, para todos los que quieran va a estar abierto el local para que salga... Jefa, yo creo que va a ser una re buena promoción esta, ¿eh? Sí, sí, puro positivo. ¡Hasta luego! Permiso, ¿no? ¡Que vaya bien! ¡Cuidante, cosita! ¡Chao! Oye, Peter, ¿por qué no nos vamos a comer una cosita así? ¡Mambe! Aquí en la esquina venden unas cuestiones que me tienen pedido, o sea, una sopa y fleto contundente que hay perfecto. ¿Vamos? Sí, no, yo... No, me tengo que ir, picho, de verdad. Perfecto. Andamos después, Peter. Ya, vamos. ¡Chao! Eh, Pedro, ¿no voy a venir a ensayar? Eh... O sea, yo creo que... Es que me tengo que ver unas cosas... No, lo que pasa es que nos vamos a ir a comer una cosita con el Peter. Aquí, cerquita, venden unos sopa y fleto. Los que traen contundente y... ¡Hasta mostagua! ¡Eso! Ya, vamos, Peter, vamos, vamos. ¡Chao! Oye, las cabras pasapas, dejen de mirarle el culo a los vedetos. ¡Oye, por favor! ¿Qué pasa, negrita? ¿Que el Pedro te sigue rondeando? Que el Pedro tiene otra mina y no se había atrevido a decirlo. Es que no puede ser todos los hombres cortados, pero con la misma tijera. Es que... ¡Está malo, gorro! O sea, ¿me fijo en gallos ocupados o en gallos que son inmaduros? No sé, dos pasteles. No, aquí la única pastel eres tú. No le podían entregar al mino sin bandeja a la otra. No, tenés que juzgártela. Uy, que no me estás escuchando, Rote. Sí. No, te estoy diciendo que tiene otra mina. Bueno, pero no está muerto ni se ha casado. ¡Juégatela, llama! ¡Llámalo! ¡Haz algo! Perdón que te hable así, pero tía, me da rabia, pues. ¡Juégatela! ¡Energía, mejita, energía! Ya, vamos. ¿Ahora decís tú? No, mañana. ¡Ahora, pues! ¡Aló, Pedro! ¿Hola? Eh... Te llamaba porque me gustaría saber si puedes ir a mi casa un rato porque tengo que hablar algo importante ahora. ¡Juégatela! ¡Hay que pegarle una preta a ir al caño! ¡Hola, Mauro! ¡Hola! ¿Todo bien por acá? Sí. Oiga, voy a tener que pedirle una autógrafa ahora. ¡Ajá! ¿Lo viste? Sí. ¿Viste mucho el loco? No, para nada. Estuvo bien. ¡Que es mentiroso! No, si estuvo bien, en serio. ¡Hola! ¡Hola! Eh, ya vamos, mamá, vamos. ¿Ah? ¿Quieres enamorar las cosas que hacer? ¿Y? ¿Cuándo se te emprende tu pedo que anoche? ¿Cuándo se te emprende tu pedo que anoche? ¿Listo, no? ¿Qué? Muy bueno, ¿no? ¿Cómo se maneja tu hermanito, ah? Y estoy rico, ¿no? Mi mejor momento. Oye, ya, te llamo después. Sí, hablamos. Ya, un besito. Chao. Hola, mi amor. ¿Cómo está la Rusia más rica de Chile? ¿Me viste? ¿Ah? Como me lucía, ¿ah? ¿Me voy a felicitar? ¿De verdad? ¿Ah? Bicho, no sé qué decirte. Ya, amor, Belén. Si te había dicho que iba a trabajar como vedeto. ¿Qué te había dicho? Sí, bicho, pero ¿tú cómo podís pensar que yo te voy a creer? De vedeto, bicho. ¿Pero qué tenía en la cabeza? Bueno, ¿y cuál es el problema? Lo paso bien. Me gusta. ¿Qué tienes? Sí, bicho, pero nos vamos a casar. ¿Y tú querías andar bailando en pelota? No, no, no. No estabas en pelota. Estabas con poca ropa, pero en pelota, en pelota no estabas. ¿Cómo se te ocurrió la tele, Vicente? ¿Pero tú tenías idea la cantidad de gente que me ha llamado hoy día para preguntarme qué onda? Para agarrarme para el hueveo, bicho. Bueno, perdona. Es que no estabas pensando en eso cuando fui. No, pues. Tampoco estabas pensando en mí. Ya, mi amor. Si no es para tanto. No estoy diciendo nada malo tampoco. Estoy bailando nomás. Un poquito de ropa, pero estoy bailando. ¿Qué tienes? Pero escúchame bien, bicho. Voy a tener que elegir. Ya. Porque yo no me voy a casar con un vedeto. Esa pendeja, yo fui súper claro contigo. Tú eres la que se está pasando rollos de mambo. ¿Qué rollo, Parman? No te agrandís tampoco. Mira que yo tengo mucho donde escoger. Ah. Oye, Robin. ¿Qué pasa? ¿Me enseñé a bailar en el cañón? Uy, Borrusia. Venga, venga. Pucha, que llegaste temprano. Yo todavía no estoy lista. Venja. Hola. ¿Cómo estás? ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Llegó el papá! ¡Nano! ¿Tomi? ¿Dónde estás? ¡Tomi, baje! ¡Llegó el papá! ¡Qué amorosa la tonka, oye! ¡Tan linda, tan simpática! ¡Me encantó la cabra! ¡Mamá, mira! ¡Tenemos dos mil amigos nuevos! ¡Qué harto! ¡Ay! Esta es la Ana. Llamaron como cuatrocientas veces. Están atacadas a la mujer en la parroquia con la cuestión del matinal, oye. No se preocupe esa señora. Lo que tenemos que ver ahora es que la gente se ponga a reservar para este fin de semana. Ah, no. Oiga, gordita, ¿y usted ha hecho el cálculo? ¿Como cuánta gente necesitamos nosotros llenar el local para pagarlas a unas cuotas? A ver, pagámoslo. Si tenemos ahora siete... ¿Cuánto tenemos exactamente? A ver, a ver. ¿Para que lo hagamos? Gordita, ¿usted tomó la caja? Ay, mamá, pues... Es que... Es que no está. No está. No, no está. Yo la he dejado ahí. No está la pata. Nos robaron, muerdita. Nos robaron. Espera. Se acabó todo. No, no, no está la plata. Oiga, mamita. Sí, mamita, si no vamos tan rápido, oye. Él es Pedro. Trabaja acá con nosotros. Pedro. ¿Pedro cuánto? Pedro Vargas. Benjamín o Sandón. Mucho gusto. ¿Qué hacía acá? Trabajo acá. Bailo. ¿Bailai? ¿Y yo qué? ¿Vos? ¿No te gusta andar acusando al voleo? Hasta donde yo sé. ¿O ver el único que ha aparecido con ropa nueva? Joto, ¿no? No estoy diciendo nada. ¿Vos no estás divisando? ¿Vos no te gusta hablar de este frayterito? O sea, es que lo que pasa es que mis amigos insistieron en que hicieramos un show. Entonces van a ver una... una señorita. ¿Una bailarina? Claro, una bailarina. Pero un show piola, una cosa piola, para seguir con la tradición del piso de Vegas. Una cosa artística, estética, maravillosa. ¿Sabes qué más? Necesitamos tanto la plata que da lo mismo. Filo, no miramos nomás. ¿Y lo que pasa en Las Vegas? Se queda en Las Vegas. Reconoce que tú te pelaste la loca. ¿Sabes qué? No sé, cabra chica, porque lo que estáis diciendo es súper grave. Es más grave lo que hiciste tú. Richie. ¿Tú crees que si alguien hubiese robado esa plata estaría aquí todavía? No sé, es tu vida. Bueno, el generoso se ha ido a un abogado. Y con eso podría pagar la cuota, no le daría plata a nadie. ¿Sabes qué? Honestamente yo creo que no voy a poder decir que no. Bueno, señor, usted sabe cómo se llaman las mujeres que se venden por plata, ¿no? No sé, no sé, no sé. Nuestra vida es tu vida. No sé, no sé, no sé. I'm sexy and I know it